La lealtad, no tengo ello de ficción. Pobreza, ruinas, pues estar en un estado de pobreza absoluta, que me digan mentiras. Hacer lo que más le gusta a uno, ser colombiana, un orgullo. Saber que acá es la tierra de la alegría, que hay muchas cosas bonitas, es un país increíble, es mucho orgullo. Que no me duele la dormida. Ay no, y si no sé qué decir.